Bueno, pues después de varios días de espera, varias semanas, varios meses, porque esto empezó oficialmente el 24 de diciembre para personal del sector salud, ya va a empezar la vacunación en la zona metropolitana de Guadalajara. Por eso es muy importante que tomen en cuenta las recomendaciones, la información y todo lo que tenga que ver con esto. Esto que les voy a decir es para la gente que vive y puede comprobar que vive en Tlaquepaque, Jalisco. Así que, atentos. Vamos a empezar con los requisitos. Esto, insisto, es 8, 9 y 10 de marzo. 8, 9, 10 de marzo, es decir, la próxima semana, 8, 9 y 10 de marzo. Requisitos para vacunarse contra el COVID. Estamos hablando de Tlaquepaque, Jalisco. Tlaquepaque, Jalisco, para que lo tomen en cuenta, toda esta situación, que va a ser de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. 8 de la mañana a las 4 de la tarde o hasta que se terminen las dosis. Son 26 puntos establecidos. Número 1, acreditar con el INE. Ser un adulto mayor de 60 años. No debe uno de presentarse. No debe uno de entregar la credencial de lector. Simplemente mostrarla. Acreditar con comprobante de domicilio. Ser residente del municipio de Tlaquepaque. Número 3, llevar impreso el folio de registro. Llevar impreso el folio de registro. Número 4, formarse en la fila y seguir las indicaciones del personal de salud. Al formarte, recibirás una ficha, la cual debes de presentar en tu turno. Híjole, qué relajo. Pero bueno, el horario de atención es de 8 a 16 horas. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. O hasta que se terminen las dosis. Esto es muy poco tiempo, porque pues hasta las 4 de la tarde. Dice, si no cumples estos requisitos, no podrás recibir vacunas. No podrás recibir vacunas. Bueno, pues espero que quede más o menos claro todo este asunto para que no haya confusiones. Para que de alguna manera no haya broncas relacionadas con este tipo de situaciones. Además de todo esto, pues tomar en cuenta que pues el famoso registro, que espero que ya lo hayan conseguido, que ya se puedan acceder a la famosa página, pues de alguna manera pues tienen que tenerlo impreso. O sea que sí hay que llevar varias cositas para que lo tengan muy claro, comprobante de domicilio y otros temas más. Bueno, vámonos con más de todos estos asuntos. Dice aquí, recomendaciones. Utiliza el cubrebocas en todo momento. Respeta el distanciamiento social, que es muy complicado porque va a haber mucha fila. Si tomas medicamentos, llévalos contigo. No acudas a vacunarte si estás enfermo o tienes fiebre. No especifica aquí qué tipo de enfermedad. Acude bien hidratado, es decir, pues llévate tu agua, tu refresco, lo que tomes. Desayuna antes de salir y lleva algún refrigerio. Es decir, no es necesario ir en ayunas. Es importante esto. Utiliza calzado cómodo. No puedes acompañarte de una persona para ayudarte o asistirte. Evita el contacto con otras personas y respeta todos los protocolos. Bueno, pues ahí está parte de todo esto, que pues más que nada es de carácter informativo. Más allá de todo este tipo de cosas que obviamente, pues me imagino, este va a haber muchos relajos en torno a esto. Y estos son los lugares que donde puedes vacunarte, que son muchísimos lugares, pues dependiendo de la zona en Tlaquepaque, insisto, vuelvo a insistir, esto es Tlaquepaque, Jalisco. La gente de Tlaquepaque, pues muchos ubican estos lugares. La Udina Santa María, Escuela Mixta Manuel Gamiño, que está en Santa María Tequepexpan, la Universidad Iteso, la Delegación Municipal Las Juntas, Expo Ganadera, que está en el Álamo, el Centro Cultural El Refugio, que está pues en el centro de Tlaquepaque, el Jardín Hidalgo, que es el jardín de la presidencia municipal, la Cancha Ipejal, que también está en el Álamo, el Seguro Social en la unidad que está en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Asunción, en Santanita, en la cabecera de Santanita, en Rosales, en la cabecera del área, en Santa Rosalía, en San Martín de las Flores, en López Cotilla, en Centro de Salud Santa María Tequepexpan, el Centro de Salud de Las Pintas de Abajo, en La Ladrillera, el Centro de Salud de Santa Rosalía, en Lindavista, el Centro de Salud de San Pedrito, el Centro de Salud del Cuatro, que es en el Cerro del Cuatro, el Centro de Salud Buenos Aires, que está en Buenos Aires, en la colonia Buenos Aires, la secundaria 23, que está en la colonia Colonial Tlaquepaque, la delegación municipal San Pedrito, el DIF Tlaquepaque, la secundaria 59, que está en Constitución, 1857-679, en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, que está en Capulín, en la delegación municipal Tateposco, en San José Tateposco, la escuela primaria Lino Ruiz Arevalo, que está en la calle de Santa Rita, y en el DIF de Los Olivos. Bueno, pues ahí están todos estos lugares para que acudan a vacunarse. Bueno, pues ahí están los requisitos para que se puedan hacer este tipo de vacunaciones, para que esto salga lo mejor posible. Va a haber mucho relajo, va a haber mucho asunto, pero bueno, como sea, ya empezaron. Este es un, pues un video explicativo para que, pues traten de tener. Yo voy a unir a este video los folletos, todo lo que tengan que ver con este asunto, para que lo tomen en cuenta y, pues, se acuda a vacunar. Esperemos que todo salga bien. Bien, lo importante es que ya empezó todo este rollo de la vacunación y conforme vayan pasando los días, pues ya les iremos reportando cómo va a estar todo este asunto. Así que, pues, a darle. Ahora sí que empieza la vacunación en Tlaquepaque el próximo día lunes 8 de marzo de 8 a 16 horas. Esperemos que no haya gandallas, esperemos que todo salga bien y esperemos que ya por fin tengamos, pues, este proceso de vacunación un poco más acelerado porque hasta el momento la situación va bastante lenta. Entonces, esperemos que esto ya se vaya acelerando. Música 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 ¡Gracias!